Abriendo, vamos hacia la derecha, Cotuño con el espacio. Espera, Tochel pase, el envío hacia el área. ¡Vaúl! 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 ¡Qué malos somos, tío! Y así pretenden subirlo. Esto no sube ni las pulsaciones. Oye, que ni corren. ¡Ay, Dios! Dime, mamá. Nada, todavía viendo el partido. ¡Ah, nada, nada! No, no, estoy como Dios, hombre, nada. No, 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 déjate, déjate de croquetes, ¿eh? Déjame de croquetes, que estoy a una croqueta de que me confundan con Kináfrica. Ya, ya lo sé, que el yemulato y yo no. Pero oye, también yemulato el tumozo y no te digo nada. ¡Va, mamá! ¿Fuiste a la peluquería, ne? Oye, que te estoy viendo por la ventana. ¿Qué tinte te pusieron, oh? Guapa, no, guapísima. ¿Pusieron te como Ángela Show? Oye, mamá, que llebró, ma, oh. Me cago, mi manto. ¿Qué carácter, macho? Esta paisana es de que da por ir con las mujeres, con las amigas a estilo. No hay quien la aguante. ¡Está abierto! Muy buenos días. Soy Marisa, de la Agencia de Ayuda a Domicilio. Y tú debes ser, a ver, a ver, a ver, aquí. Falofigaredo, ¿verdad? Llegas diez minutinos tarde, Cuquina. Oye, no te pongas así, que ya Navidad ya había muchísimo tráfico. Ya sabes que en Navidad es la gente que salta todo el mundo a la calle a comprar, ¿eh? Oye, esta casa está un poquín ingocha, ¿eh? Pero no te preocupes, Falín, que Marisina ya está aquí. ¡Hala! Vamos a ello. Bueno, ¿cómo estamos así, hombre? ¿Qué tal, ves, esquiando en Payares? Payares, sí, hombre, sí. Esquiaría muy caro para mí, fía, ¿tú qué crees? Estoy el típico accidente de... Vas por la calle de noche, una alcantarilla y cae dentro, me cago en diez. Bueno, pasó, pasó, ¿qué vas a hacer? Ya, esas cosas pasen, sí. Pero a ti parece que te pasen muy a menudo, ¿no? Porque siete accidentes urbanos en cuatro años. Ya, no, si... Ya lo digo ya a mi mamá, voy a tener que ir a pasar el agua, o a Lourdes, o qué sé yo. Igual me están haciendo vudú o la de mi madre, vete para saber. Bueno, val Dios que ahora, oye, con la indemnización, cogeré unos perruques para ir tirando. Sí, 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 la indemnización, sí. Oye, ¿y estos prismáticos? ¿Y el telescopio ese? ¿Qué te pasa? ¿Que te gusta la astronomía? ¿O oye pa' espiar a los vecinos? No, déjame de espiar, eso, oye de mala educación, ¿no? Lo que pasa es que como tengo tiempo, estoy un poco vigilando el barrio, ¿entiendes? Ya, vigilando. Yo lo digo ya a mi mamá, yo soy un poco como el Batman, pero en asturiano, ¿entiendes? En vez de máscara llevo la Montera Picona y en vez del Batmóvil, pues ahí tienes la silla a ruedas, hago lo que puedo, ¿entiendes? Y es gracioso, ¿eh? Pero a mí eso de vigilar, ¿sabes lo que me parece? Pa' irme que llegue de mirones. ¡Hola a todas! Tengo que confesaros que a pesar de les resaques, les fartures, la familia y el punto que caga en el portal de Belén, a mí la Navidad préstame por la vida. Mira, lo primero que hay que hacer pa' disfrutar de la Navidad y es perder la vergüenza. Y lo segundo, tienes que háblate con alguien de la tu familia. Si no te traga ni el tato, entre los propósitos del Año Nuevo tienes que poner ser más simpática. Y esperar al Año que viene a ver si alguien te invita. Tú o el mundo diz que se disfruten mucho más de estes fiestes teniendo guajes. Así que ya sabes, a tener fíos antes de Nochebuena. La decoración navideña ye como la lencería. Si quieres triunfar, uses lencería fina. Bueno, pues aquí ye igual. Estos espumillones gordos que venden en los chinos pa' colocar en la pared de manera oligofrénica, no inciten a la Navidad. Inciten a poner el piso en venta. Les luces. Les luces también pa' dejáles en la tienda. Si son blanques, parpadeen lento. Y son mudes, todavía. Pero ni se te ocurra utilizar eses de colores vivos que cieguen, que van tan rápido que tu casa parece un after, y encima tararen una canción a la vez. Normal que en Navidad debemos hasta perder el conocimiento, porque esto no hay quien lo aguante. A muchos de vosotros encanta a vos colgar el Papá Noel de la ventana, pero que sepáis que esto lleve muy mal gusto. Este hombre, bien de Laponia, bien que tarta el año aguantando a unos elfos que tienen una mala leche de la de su madre, y encima bien con un reno que tiene arit de payaso. ¿Quieres que trepe por una cuerda pa' llegar a tu casa y date los regalinos? ¿A la su edad? Que lleve Papá Noel, ¿eh? No Jesús Calleja en desafío extremo. Abre la puerta. Y una vez solucionados los problemas de decoración, llega la gran pregunta. ¿En tu casa o en la mía? Y por una vez en la vida, esto no oye el principio de una noche de desenfreno. Y el principio de una bronca del carajo. Hay varias opciones. Un año en tu casa y otro año en la de él. O noche buena en tu casa y Navidad en la de él. O hacer lo que faigo yo. Siempre en mi casa. Y a él que idempo el culo. Oye, mira, si quiere aguantar a su madre, que la aguante. Pero él solo. Yé, pero importante, que pidas disculpes antes de cenar, en noche buena o en noche vieja. ¿Por qué? Pues porque fijo que vas a meter la pata. A la cuarta copa de champán empezarán a venirse a la cabeza villancicos obscenos. Levánteme una mañana y salió una almorrana. Voy a echarme una pomada pa' ver si el culo me sana. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. Luego darás detalles de la tu vida sexual. Y pareceráte graciosísimo intentar colar un langostín en el escote de la abuela de 90 años. En fin de año, yo ceno sola pa' poder hacer los rituales a mi gusto. Cojo la copa de champán, meto de unos lentejes y dos anillos de oro pa' llamar al dinero. ¿Cómo le subes a la pata coja pa' que el primer pie que pise el año nuevo sea el derecho? Póngome ropa interior roja. Bueno, en realidad, ya es lo único que pongo. Y tiro un esbragues vielles por la ventana, que dicen que trae muy buena suerte. Y oye, y es curioso, porque yo tiro el esbragues y a los dos minutos el esbragues desaparecieron. Pero oye, aseguro vos que comerle su vez a la pata coja, casi en pelota, y con un esbragues vielles en la mano trae más suerte que pisar mierda. Tendréis un año maravilloso. Espero que con estos consejinos recuperéis el espíritu navideño y disfrutéis mucho de estas Navidades. Un besito. Un fuerte aplauso para recibirla con nosotros, Nerea Vázquez. Nerea Vázquez, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Dicen por ahí que Asturias y es la comunidad más viella de España. Rediós, también lo digo yo, fía del alma. ¿Qué digo de España? De Europa. Dicen que hay más viellos que temporales de Cuéntame. Mira, ustedes no, ¿eh? Ustedes no, que se nota que vinieron, vamos, de parbulitos aquí al teatro prende el canto de canto directamente. Eso dicen otros. Yo digo que somos la comunidad vintage o vintage, como dicen los modernos. Somos la comunidad con más experiencia que estoy pensando yo una cosa. A ver si va a ser que la sidra tiene el elixir de la inmortalidad y nosotros estamos aquí como fatos perdiendo el tiempo sin sabelo. Bueno, a mí paredme que el problema es que no nacen rapacinos y dicen que como sigamos así los asturianos vamos a terminar extingiéndonos como los dinosaurios. A mí esto paredme raro, ¿eh? Porque mirad, yo cada vez que voy a una fiesta prau o a la feria muestres veo allí más gente que la guerra, re Dios. Oye, mentira. Además, que los asturianos somos incombustibles, casi inmortales. Tú agarras un paisano, cualquiera, que coma todos los días el menú del día en cualquier chígaro asturiano y ese hombre de media de edad puede durar 80 años por lo menos. Y una paisana de éste es que se bañen en pleno diciembre en la playa San Lorenzo, dais vos cuenta, ¿eh? Con el gorrín amarillo lleno de flores. ¡Eses duren de 90 para arriba! No me creéis. Tú coge a un murciano, listo. Coges a un murciano, bañeslo en la playa San Lorenzo en pleno diciembre y antes de que seque ya estás llamando a la funeraria. Resumiendo, que a mí lo de que nos vamos a extinguir parece bastante exagerado, pero más vale un porciaca que un penseque. Y aquí somos muy siempre muy muy de prevenir. Si no, mira las madres asturianes. Neña, lleva una chequetina que luego refresca. Mi abuela díazmelo siempre. Y decía, Nerea, pon una muda limpia. No vayas a tener un accidente y tener que ir para el hospital que hay que ir más limpia por dentro que por fuera. Y digo yo, abuela, ¿por qué tienes ocho kilos de carne guisao en la nevera? Decía, vacía por si bien visita. Digo, ¿quién te va a visitar? ¿Redios? ¿Quién con? Hombre, por favor. ¿Sabéis lo que hay que hacer para evitar esto de la extinción? Reproducirse. Eso. Lo que pasa es que en esto de la reproducción hay mucha falta de información. Por ejemplo, había uno ahí en la camocha que decía siempre que él no quería tener relaciones con la moza porque ahí abajo teníamos dientes. Te lo juro. La moza estaba de los nervios abrasada. Dice, pero ¿qué vas a tener dientes o...? Que sí, que me dijo mi madre que ahí abajo tenéis... Vaya, mira, ¿tenemos dientes o no tenemos dientes? Yo quedase así mirando muy callado, ¿eh? Y dice, no, no, dientes no tenéis, pero les enfíes, tienes los rojes de narices. Marisa. Por fin caíste, pufista. No me llamo Marisa, en realidad, y tampoco soy enfermera, soy detective. Contratáronme para cazar al mayor sinvergüenza de todo Asturias. Tú. No, 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 pero esto no llevo que parezca. Ah, ¿no? No, 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 o sea, hay una ilusión óptica, ¿entiendes? Sí, sí. Yo estás aceptada por mi yacico, mi yacico, eso afecta mucho, pero yo en realidad estoy aquí, en el sofá, ¿entiendes? Estoy, ¿sabes? Estoy en el sofá. ¿Cómo? Hecho polvo. Tranquilo, porque todo esto no te va a servir de nada. ¿Sabes por qué? Porque haya más gente a la que gusta mirar. ¿Ves esa santina de ahí? Lleva una cámara adentro. Puse la yo esta mañana y quedó todo grabado. ¿Cómo se nota que aquí vive solo un paisano? Todo lo que hiciste está ahí grabado. Yo conduzco, ella me espía. Caí como un principiante. Caíste, sí. Y no caíste por la alcantarilla, como decías antes. Caíste con todo el equipo. Y vete olvidándote de la indemnización. Toma el tu mando. Feliz Navidad y feliz año, Falo. Voy a coger la carpetina que llemía y hasta luego. Hasta luego, Falo. Feliz año. Será para ella, porque yo en el 2019 voy a tener que cambiar de sistema, porque esta mierda de la alcantarilla ya no funciona. a ver qué echen por la tele. Me cago. Para hacer un guaje y un minutín prestoso, ¿eh? Algo, bueno, pero luego esto tienes que aguantarlo toda la vida, ¿eh? No te pienses tú que estoy yo como a plantar un calabacín y dejar ahí que crezca. No, 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 no. Tú tienes que parirlos. Dallos el biberón, llévalos a la guardería, llévalos al colegio, llévalos a la piscina, llévalos al cumpleaños, llévalos a casa de los amigos, llévalos a la universidad, llévalos al paro, a un trabajo, al paro otra vez. ¿Y sabes dónde te lleven ellos como recompensa? A la residencia. ¿Eh? Pero bueno, yo, esto va a quedarme muy lejos, así que voy a centrarme en el tema que me corresponde a mí, que es la reproducción, como os decía. Y un minutín prestoso. No os vengáis arriba. No son las 50, hombres de Grey. ¿A que no, señora? No. Un minutín, un minutín ahí prestoso y luego ya, luego ya empieza a complicarse la cosa. El embarazo. ¿Estamos llocos o qué? Vamos a ver. ¿A quién se llocurrió que en esta cinturina de avispa asiática que tengo yo puede entrar un tucu de 5 kilos con dientes y pelo que la mifía ya nació criada? Faltaba y solo el aparato en la boca, hombre. De verdad. A mí gustaríamos saber quién fue el iluminado que pensó que los guajes tenían que criarse dentro del vientre de la madre y no en un tupper, en una huerta, en una pota. No, aquí, abriéndose paso a codazos y a rodillazos. Mira, de verdad, esto seguro que sí ocurrió a un paisano. ¿Sí? Porque si tuvieran que parir ellos, entonces sí que nos extinguíamos. No, tenemos que parirlos nosotros ahí dentro y luego luego la gente dice dice ¡Ay, qué bien! Estás en esta obida y es lo más guapo que hay. ¡Qué bien! ¡Disfrútalo, cariño! ¿El que haya guapo? ¿El que haya guapo, señora? Dar nueve meses como una pota express a punto de la explosión, señora. Tener los pierres como botes, les tetes como dos cepelines, y unos almorranes. Yo no sé usted, señora. Mira, hasta también. Tenía unos almorranes yo en culo. ¿Qué tal tú, rapacín, ahí venga a chupar los nutrientes, venga a chupar, a chupar? Ni que fuera la mi fía una inspectora de hacienda, coño. ¿Y el parto? ¿Qué me decís del parto? Porque en las películas esto pone lo todo precioso, ¿eh? Con violines, lágrimes, de emoción, de la madre, del padre. En mi parto yo grabélo en vídeo y mandélo a Sitges. Gané un premio, señores y señores, en el Festival de Cine de Terror. ¿Sí? Mira, ¿visteis a alguien? ¿Alguno aquí? ¿Acordáis vos de la escena aquella en la que sale un centollo de la barriga del astronauta que lo deja todo perdido? Como cuando vomites después de ir a una boda asturiana que te pones hasta aquí que ya no te coge más. ¿Eh? Pues el mío igual. Pero en plan tuneladora. ¿Eh? Como la variante del payares. Venga, madre mía, la verdad. Pero bueno, no os voy a desanimar, ¿eh? Que ser madre tiene también un montón de cosas buenísimas. Un beso desde aquí para la mifía que me estará viendo. Y además, que esto luego olvidase de mujer. Cuando ves la cara, cuando tienes 70 años y ya te empieza a patinar a ti la memoria, ahí se te olvida, dices tú, menos mal, menos mal que fui madre, ahora tengo alguien que me cuide. Mentira. Ahora va a parir ella y va a dejarte los guajes. 24 horas, sin fines de semana, sin domingo, sin nada. El canguro no nos está 24 horas, sí. Porque el parásito, y el parásito hasta que muere. Y entonces, pues en agradecimiento y lo que fae. Pero de verdad, de verdad que no nos vamos a poner tremendistas, que hay que tener fíos, porque si no, a ver, ¿quién va a pagar la jubilación? ¿Los robots? ¿Va a pagar mi pensión la rumba? No. Y si esto sigue mal, a mí parece que lo que podemos hacer es pedir ayuda a la Casa Real. Sí, porque si la reina Sofía fue capaz de salvar a un oso panda, la reina Leticia que ya es turiana, coño, podrá salvarnos a nosotros, ¿no? ¡Buenas noches y feliz Navidad! ¡Qué chica más mona y Arturito! Parece un poco de la camocha, pero oye, mona. Pues a mí no me dice nada, ya como el agua sin gas, como la fabada sin compango, como... Pues ahora que lo dices, a mí me recuerda a alguien. A mí a nadie, mira para adelante y callanda. ¡Aplausos! 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 El año con carcajadas es porque no quieres. Nerea, gracias por hacernos reír y también sonreír. Te vemos en los escenarios. ¡Aplausos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí un calentón!